Su mirada tierna en mi se posó Y sentí la gloria de mi Redentor Y supe que era nuestro Salvador Un rayo hermoso bajó y se posó En un establo en la huil de Belén Y un gran acontecimiento se dio La buena nueva para nuestro bien Dulce misterio envolvió el ambiente Y alegró la vida de todo el presente Porque llegó al mundo del Omnipotente Un rayo hermoso bajó y se posó En un establo en la huil de Belén Y un gran acontecimiento se dio La buena nueva para nuestro bien Reyes y pastores con los querubines Le cantan al niño con cuatro y violines Y un coro celeste de los serafines Un rayo hermoso bajó y se posó En un establo en la huil de Belén Y un gran acontecimiento se dio La buena nueva para nuestro bien Una gran dulzura la que profesaba Esa criatura que allí se encontraba Con la buena nueva que al mundo le daba Un rayo hermoso bajó y se posó En un establo en la huil de Belén Y un gran acontecimiento se dio La buena nueva para nuestro bien Un rayo infinito la aurora opacó Con el brillo eterno que el niño emanó Que hasta el sol inmenso se languideció Un rayo hermoso bajó y se posó En un establo en la huil de Belén Y un gran acontecimiento se dio La buena nueva para nuestro bien La buena nueva para nuestro bien